Estoy en esta tierra para cantar Un poco apresurado su trajinar Le pido a las estrellas que alumbren más Y así amar la noche y su soledad El vino me da fuerza a continuar Este camino hermoso de interpretar Canciones en la tierra Dejadas por manos de poetas amadas Guajira, cantaré Guajira, bailaré Aventurero yo seré Guajira, cantaré Guajira, bailaré Aventurero yo seré Disculpe si no gusta mi buen amigo Guajira canto siempre y con amor Le canto a las estrellas, al viento, al sol También canto al invierno que es mi pasión Así vivo cantando en soledad Y mi guitarra hermosa me hace soñar A la luz de la luna Cantando al mar su desnudez profunda Quiero encontrar Guajira, cantaré Guajira, bailaré Aventurero yo seré Guajira, cantaré Guajira, bailaré Guajira, bailaré Aventurero yo seré Guajira, cantaré Guajira, bailaré Guajira, bailaré Guajira, bailaré Aventurero yo seré Guajira, cantaré Guajira, bailaré Guajira, bailaré Guajira, bailaré